DJ Mario Andretti No se disimula Ya muy noche puedo hablar Tu recuerdo No se va, no se va No se va Algo en mi quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo No se va, no se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las dos Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va, no se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi mala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va No se va Hermes mis ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire es suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando enamorado Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando enamorado Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón es daño del dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando enamorado Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando enamorado Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar De Iztapalapa para el mundo Con amor, Los Ángeles Azules DJ Mario entre ti Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón estalla de dolor Como la flor Con tanto amor Me diste tú Sé marichito Me marcho hoy Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Sé marichito Me marcho hoy Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras como duele Perder tu amor Con tu adiós Te llevas mi corazón No sé si pueda No sé si pueda Volver a amar Porque pedí Todo el amor Que pude dar Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Sé marichito Me marcho hoy Yo sé perder Pero Pero Ay, cómo me duele 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 Ay, cómo me duele